La consigna para poder cambiar tu ser, primero hay que eliminar las acusas que limitan tu hacer. El IPAC nuevamente abre su ciclo de diplomaturas en el área de coaching. Con diplomaturas que van desde 8, 6 y 4 meses en el área de coaching personal y empresarial, coaching educativo, coaching aplicado a la supervisión de personal y comunicación estratégica. El IPAC líder desde el año 2008 del dictado de Italia tan interesante que es el coaching, habilita nuevamente su ciclo de formación para todo tipo de público, profesionales y todas aquellas personas interesadas en querer, a partir de poder potenciar su ser, poder aplicar en su accionar diario estas interesantísimas áreas. El IPAC, situado en calle San Lorenzo, 2036, dicta estas diplomaturas en la sede central una vez al mes, decursado una vez al mes, están abiertas las inscripciones, teléfono 4422 237.